Hay una noticia muy interesante. El próximo 14 de octubre, sábado, seremos testigos en la ciudad de Bogotá de un evento astronómico muy particular y escaso. Tendremos un eclipse de sol que será visible en nuestra ciudad. Me acompaña Karina Sepúlveda. Ella es física y tiene una maestría en astronomía, pero es además la líder del programa de astronomía del Planetario Distrital. ¿Qué va a pasar el 14 de octubre, Karina? Bueno, secretario, el 14 de octubre vamos a tener un eclipse anular de sol en todo el territorio, pero en algunas partes se va a ver anular y en otras partes se va a ver parcial. En Bogotá lo vamos a ver de manera parcial. Sin embargo, lo vamos a ver en todo su esplendor porque va a estar cubierto el 88% del disco solar. O sea, vamos a tener en medio del día un oscurecimiento. Va a oscurecerse. Va a haber una penumbra. Y esa penumbra se genera porque la luna se pone entre el sol y la tierra y por eso veremos al sol, pero lo veremos solo como un anillo. ¿Cuál es el riesgo? Que podamos tener lesiones en los ojos por mirar el sol directamente. Incluso cuando lo tapa, mayoritariamente la luna, como ese día, el sol puede lesionar la retina de todas las personas, en especial de niños y niñas que lo vean de manera descuidada. ¿Cómo lo vamos a poder ver, Karina? Bueno, un método seguro es a través de esta caja que es un proyector estenopeico por el cual se permite el paso de la luz solar a través de un orificio que tenemos en esta parte y lo vamos a poder ver en el fondo que va a tener una pantalla blanca, una hoja blanca y lo vamos a ver a través de este orificio proyectado. Entonces, la manera correcta de verlo con este método indirecto es ubicar el sol encima de ese orificio y tratar de buscarlo acá en el interior de la caja. No es necesario mirar directamente al sol. No es necesario, no. Es peligroso mirarlo directamente. Con el paso de los días les enseñaremos a fabricar esta caja. Esto es una condición muy especial y muy llamativa. Por eso, de la mano del planetario distrital vamos a estar mandando unos mensajes de cuidado. Va a ser un eclipse, es muy interesante. Vamos a tener todos mucha expectativa alrededor del mismo pero no lo podemos ver a simple vista y no todas las cosas que van a decirse popularmente para verlo a través de pantallas, de radiografías, etc. tienen utilidad. De modo que, por favor, estén pendientes de nuestras redes sociales, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, del Planetario Distrital y de la Secretaría Distrital de Salud para mensajes alrededor del cuidado y de cómo sí podemos ver un eclipse sin riesgo para nuestra salud oftálmica.